Censura simbólica para el expresidente Guillermo Lazo Mendoza. Lo sorprendente del día de hoy en la Asamblea Nacional fue presenciar cómo un grupo de asambleístas se abstuvo de votar en contra de Guillermo Lazo y otro votó positivamente en su defensa. Es algo de no creer que a pesar del país que nos dejó Guillermo Lazo en esta nueva asamblea ha tenido personas que han respaldado su postura, se puede decir. Vamos a hacer un repaso de los momentos más importantes de la censura en este juicio político a Guillermo Lazo. Veamos entonces la moción presentada por Viviana Veloz a continuación. Pero antes amigos recuerde dejar su me gusta y suscribirse al canal para que esté siempre informado. Artículo 1. Manifestar que el expresidente de la República Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza es responsable político de la infracción constitucional de peculado prevista en el numeral número 2 del artículo 129 de la Constitución y admitida de acuerdo con el dictamen 1-23-DJ-23 de la Corte Constitucional. En el presente juicio político el expresidente de la República Guillermo Lazo Mendoza organizó, conoció y consintió la distracción de fondos públicos, consecuencia del contrato con Amazonas Tanker Pool, lo que generó un perjuicio para el Estado a favor de terceros. Artículo 2. Recordar a la función judicial que la presente resolución es emanada desde el Pleno de la Asamblea Nacional, máximo foro de deliberación pública que representa al pueblo ecuatoriano, razón por la cual se rechaza toda resolución que pretenda interferir con las decisiones democráticas de la función legislativa. Artículo 3. Rechazar las actuaciones del expresidente de la República Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza de utilizar la figura de la muerte cruzada durante el proceso de juicio político para eludir la responsabilidad política y posible censura y destitución, lo cual constituye un precedente nefasto contra la democracia. Artículo 4. Notificar de manera inmediata al expresidente de la República Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza con la presente resolución. Artículo 5. Notificar el contenido de esta resolución y la integralidad del expediente del proceso de juicio político generado en la Asamblea Nacional y sus órganos a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado, para que en el marco de sus competencias inicien los respectivos procesos de investigación y control, toda vez que los hechos en materia de esta acusación política hacen presumir el cometimiento de una infracción penal por parte del expresidente de la República Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza. Artículo 6. Remitir copia auténtica de la presente resolución al registro oficial a fin de que sea publicada. Artículo 6. Sofía Spín aclara que esta censura es moral y ética en contra de Guillermo Lazo. Además, se pronunció el día de hoy que esto también va a llegar a la Fiscalía y a la Contraloría. Escuchemos a Sofía Spín. ¿Por qué finalmente ustedes no se decantaron por la censura o la censura simbólica de la que se ha hablado en estos días de debate? Bueno, hay una censura simbólica. Hay una resolución muy fuerte. El Pleno de la Asamblea Nacional mayoritariamente, más de 92 votos determinan que hay peculado en los hechos cometidos por el señor Guillermo Lazo. Entonces, realmente la resolución es muy fuerte. Hay una censura simbólica. Hay un repudio al gobierno de Guillermo Lazo. Más de 92 votos. 116. Entonces, es realmente fuerte. Y todo este expediente se manda a la Fiscalía General del Estado para que inicie un proceso de investigación. Entonces, aquí le corresponde a la señora fiscal que ya no puede mirar para otro lado iniciar investigaciones en contra del presidente Guillermo Lazo. Pero no hay un efecto jurídico directo, asambleísta, como se pidió en el debate durante el Pleno. Una censura directa que fue el pedido de la Revolución Ciudadana a lo largo de estos dos días. Para mí hay una censura. Hay una censura. El señor Guillermo Lazo y el gobierno de Guillermo Lazo ha sido puesto en donde corresponde. Está en el basurero de la historia. ¿Una censura moral? Por supuesto que hay una censura moral. Penosamente, él, de manera ilegal, destituyó a la Asamblea para evitar, censuró a la Asamblea para evitar el juicio político. Porque sabía que iba a salir él del poder. En todo caso, el día de hoy hay una censura moral. Hay, ¿qué es lo que ha dicho el pleno de la Asamblea Nacional? Literalmente, permítame leerlo. La asambleísta de Avanza, Lucía Pozo, mencionó, oígase bien, mencionó que no había elementos legales para la censura de Guillermo Lazo. Han puesto un pocotón de contrariedades para no dar el voto en contra de Lazo. Escuchemos a la asambleísta de Avanza Pozo. Se notifica. Se notifica nada más. Porque documentos para iniciar procesos judiciales ya existen. Están en curso. Por esa razón, esta asamblea no podía ejercer una censura tal como... Lo que se buscaba era la censura. Se buscaba de inicio, pero evidentemente aquí no iba a encontrar esa censura, la respuesta que querían con los votos, porque no había argumento legal. Y en eso debemos ser claros, y más allá de los sentimientos que se pueden exacerbar en cuanto a la práctica y a la política del gobierno de Lazo, tampoco podemos desarrollar. Lazo volvió a dar... Mónica Salazar, asambleísta por parte de la RC5, aclara un punto importante, y es que esta resolución aprobada en contra de Guillermo Lazo va a abrir y va a servir para la investigación hacia el expresidente Guillermo Lazo Mendoza, que ya que la fiscalía no quiere investigar, al menos la asamblea con lo que puede, intenta hacerlo. Escuchemos. Bueno, nosotros teníamos una propuesta, esa propuesta había que tomar una decisión, y creo que contiene lo más importante, que es que las autoridades correspondientes investiguen todos los actos y todo el daño que le hizo al Ecuador este señor Lazo. ¿Qué les impidió poner la palabra censura? ¿El diálogo interno? ¿Qué es lo que impuyó para que eviten esa palabra? La verdad, la resolución la presentó mi compañera de Guillermo Lazo, y creo que ella será quien pueda responder exactamente por qué el poner o no poner el momento, y creo que realmente es demostrar el repudio que le tienen los ecuatorianos a través de una resolución que deja claro que le falló al país. El país quiere abrir la página, quiere que pensemos a trabajar en la legislación, en la fiscalización, con otros temas de actualidad. No dejemos que este señor que ya le hizo tanto daño al país, que gracias al cual se han perdido 7.000 vidas, creería yo, no siga robando espacio en la agenda. Yo creo que hoy ha quedado demostrado que esta Asamblea Nacional deja un precedente de una persona que realmente no supo cumplirle el Ecuador, y nosotros continuamos con nuestro trabajo legislativo y de fiscalización en otros temas que hoy... Pero una resolución sin efecto jurídico asambleísta. Bueno, tiene efectos, efectos de trasladar todo lo investigado, todo lo que se está llevando estas investigaciones, a otras entidades que esperamos que por Dios empiecen a trabajar, como la fiscalía que realmente necesita investigar toda esta situación. Bueno amigos, y si usted hubiese tenido esta votación para la censura de Guillermo Lazo, que hubiese votado por la censura o la no censura, hágame saber su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos en un siguiente video amigos.